Se llama Antonio Pedro. Anda, Antonio Pedro, que ya se murió. Sí, güey, pues ya, también, no manches. Ya se murió y que querían hacerle la autopsia para ver si tenían la placa como Pedro Infante. Eso, mira, yo no tengo nada en contra del fallecido señor Antonio Pedro, pero para mí que no era Pedro Infante, güey. La gente decía, es que canta igualito. Para mí no cantaba igualito, güey. No, no, no. Nada que ver. Para empezar, o sea... Es que, miren, amigos, Zayt sí es un verdadero fan de Pedro Infante. Sí, güey. Ah, Zayt sí es fan, 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 pero fan de hueso colorado de Pedro Infante. Pero te voy a decir la neta, o sea, investigando, mucha gente dice que ese vato era un imitador de Pedro Infante, que de repente lo empezaron a decir, no, pues es que sí está igualito. Y el vato empezó a decir, no, pues, este, ahí ustedes sabrán. O sea, no, el vato nunca dijo, no, yo sí soy, yo soy Pedro Infante. No, el vato... Sí, sí. Era así como que su juego... Como que lo daba por su lado. Ajá, no, su juego era así de, pues, si tú crees, ahí tú sabrás.